Hola, esto es TicoFam, yo soy Alan y esto es la familia TicoFam y viene Larry, por allá vienen los chicos y hoy estamos en lo que se llama Staycation, nos vamos a quedar aquí en el All Star Music, este paseo va a ser exactamente como la palabra lo dice en inglés, Staycation es quedarse en un hotel disfrutando las instalaciones, yendo a parques, llevándola suave, eso sí, probablemente hoy vamos a Disney Springs o ir un poco a compras, entonces una estadía bonita, ojalá que les guste el video, suscríbanse si no lo ha hecho todavía y síganos en TicoFam que va a estar muy bonito y conocer el All Star Music. Este es el edificio 7, donde nos toca a nosotros, ya se ve un rato de galardino, está caliente hoy, ya estaré a unos 32 grados por ahí, Ok, esta es la 75.48 de All Star Music, vamos a... ¡Ey! 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 ¡Hernández! Y ahí está dice, Hernández 40, ¡Woo! ¡Yay! Lo bueno es que faltan 5 para las 11, hacemos un Early Entry, una entrada bien temprano, y eso uno puede optar por eso, pedirlo, y puede que se lo den, es opcional, Normalmente el check-in es a las 3 de la tarde, entonces excelente que nos vienen al check-in tan temprano, yo esperaba más bien que íbamos a dejar las maletas allá en el lobby del hotel, pero nos vinimos directo al cuarto a acomodarnos, ir a hacer unas compras, ir a Disney Springs, Disney Springs, Disney Springs. Estos son los edificios que están en la calle Broadway, como ven bastante amplia, y nosotros estamos en el edificio acá, el 7, entonces uno viene por acá, pasa a este parquecito para sentarse con estos arbolitos muy bonito, y en el puesto 8, ahí ven acá, 8, 8 acá, y uno puede pedir el Uber y lo viene a recoger directo acá, entonces no hay que recoger todo el resort hacia el lobby, sino que lo recojan acá, entonces estamos esperando el Uber. ¡Suscríbete al canal! Es el primer hotel que se construye aquí en Magic Kingdom. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ir al Wilderness Talk No, todavía como Hablé la noticia porque Mañana hay que hacer mucho el trabajo logístico Estabas empacando mucho Estabas empacando, ya está empacando mucho Entonces mañana Vemos como es el hotel Y nos vemos mañana Chao a todos Chao Pan Buenas noches Me vine antes a ver la habitación Mientras la familia viene Y nos tocó la mille seis Después de recorrer todo este pasillo Y casi que termina acá Por acá está la piscina Wow Que chiva Este es el cuarto Que nos asignaron Vamos a ver acá Y este es el cuarto con dos camas Queen Tiene esa musiquita así De montaña Tiene este rotulito Camp Es apenas para nosotros Para TicoFam Esto tiene TicoFam escrito en todo lado Tiene estos Chiffy Vean Aquí detalle Tiene estas lámparas Y conectores Tienen uno, dos, tres, cuatro Más para USB Excelente Una lampara Vean que chida este detalle De este espejo Y las sillitas Vean el tapiz Como son tapizadas Demasiado chivas Hoy es 13 de julio Y estamos en el Wilderness Lodge El hotel más chiva Creo que del mundo Es demasiado Demasiado chiva O sea La música Inclusive Pueden una música Como de películas Así como épico Este hotel es épico Y vinimos a caernos una noche La familia A celebrar En mis 50 años El aniversario El año nuevo A los campeones de José Y cuanta cosa hay que celebrar Dándole gracias a Dios Se da por todo Por esta oportunidad Que nos da De estar aquí En este lugar tan chiva Estoy esperando a la familia Porque vienen un poquito más tarde Yo que anime a trabajar Con este plan Un poco Y vienen de camino Y ha estado chidísima Nos vienen a la habitación Ya la fui a visitar Ahora se lo muestro Y aquí Tomando un poquito La vista Disfrutándola Hay que Debería aprovechar el día Aprovechar el máximo Y viene la familia Y Deben Los aplaudimos Hola ¿Cómo están? Y ahorita En nuestro cuarto Ya con los chicos Y Dari Para ver Les va a gustar mucho Vamos a ver Si reservamos Para la noche El Brisbane Canyon Este restaurante Muy chido Que también hay Y síguenos En este Staycation Y en el Wilderness Lucho ¿Qué les parece? Muy hermoso ¿Es bonito? Sí Es Muy hermoso Muy hermoso Estamos en unos restaurantes Que está afuera Del Del Loire principal Se llama Geyser Point No me creen con eso ¿Quién les va a poner el nombre? Y ya traen una comida La rica y yo ¿Qué piensan? Una ensalada Una ensalada de potobelo Con pollo Varios vegetales asados Y Tiene Bueno La de eso No me acuerdo No recuerdo Que era Cebollas Caramelizadas Pero ahí están Y quinoa Y yo pedí Un sandwich De steak También se ve muy bueno Pero ahí hay unos patos A ese pato Le ando Preciando Todo el mundo Comía Pues no hay que Comía A los alimentos Bueno Vamos a Entrar a esto Y ya Vamos a Darle el primer Mordisco ¿Cómo está? Sorry Deliciosa Y demasiado grande Y ahorita Le entro a mi sandwich Solo que Lo voy a partir A mitad Esa Esa Es carne Está bien Rico Se ve Ay Creo que Le voy a hacer Solo salvo Que Está deliciosa La carne La comida Estaba buena Mi sandwich Estaba mejor Que la ensalada De Larry Porque el pollo Estaba salado Entonces Trajeron Más pollo Pero Estaba bien Estaba rico El sandwich Estaba muy Muy bueno Vamos a Magic Kingdom A ir a recoger El celular Que Josué Hijo en un bus Entonces lo tienen Ahí en los Trantados De Magic Kingdom Yo creo que Es dentro De Magic Kingdom Entonces al rato Podemos entrar Aunque no sea Ir a montarse Nada Pero al rato Podemos entrar Al parque Ahorita les decimos Si lo logramos Y esta la piscina Aquí tienen animación Yo decía Guau Como son tan precisos Cada hora de ir Cada hora de explotar Cada hora de explotar El gai Porque esta aquí ¿Cómo sabés Que es cada hora? Porque Yo pregunté Yo toda la vida Sabía que es cada hora ¿Cuál? 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 Este gai Se explota Cada hora No puedo ir a Yellowstone Pero al menos Puedo ir Un gai Se Gai Puedo ir Supuestamente De aquí De este Por acá Salud Toda la fuente de agua que alimenta una catarata que está colgada, ahora es el rosaño, y la piscina, el agua de la piscina. Se vuelve por ahí, pasa por aquel río, voy a mostrarles dónde está esta ponte acá. Y, supuestamente, sale de este resort hacia la piscina. Sigue acá el agua, sale y recorre este río, dando vuelta por ahí el cauce. Y llegamos a este punto, donde ya están los Copper Creek Falls, que es una calle de agua que está acá. Pasa uno por esta cueva, cañón. Encuentra la catarata Copper Creek, que es esta. Entonces bajan la catarata acá. Y, supuestamente, siguen el río por acá. Hasta llegar a la piscina. Está todo bien decorado. El jardín con unas plantas lindísimas. Árboles. 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 Á», áreas unografía. Árboles. Porque hay un restaurante, ahí decía que no se puede entrar. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Son las 12, medio día y vamos a ir un ratito a Fort Wilderness a caminar ahí en el campamento para terminar en Disney Springs. Bueno, dejamos las maletas acá, se pueden dejar en el Gold Service. Donde uno deja una etiqueta y se deja las maletas, se pueden cogerlas en cualquier momento durante el día, para que no tengan que andar cargando maletas. ¿Listo el Gaisen? Se ve muy chido de acá. ¿Listo el Gaisen? Exacto. 555 555 555 556 556 557 577 577 68 578 577 68 52 567 Estamos en el Fort Wilderness, y aquí está el Settlement Terry Eating Post, donde uno viene a una pubería, viene a comprar acá, lo que son víveres, cosas básicas para acampar, tiene más variedad de comida, todo lo que se ocupa para acampar, lena, comida congelada, helados, embutidos, huevos, bebidas, compas, chico, vasos, botellas para el agua, $27.99 $27.99 Estas son carcomodillas Un pichel de plástico Este cuesta $34.96 Un pichel con 500 Puppers A ver Orejas de chip y dedo Esto es una candela Vamos a ver que huele Huele a miel Esto cuesta $39.99 Y no hay bolas de béisbol? Muy buena pregunta Pero es como plástico Y esta saco hija también Un checker seño Este es un paño Y eso es un paño Death bed Ah! Se lo están muertes No, pero no había como un Es de Go Este es el Tri-Cycle D-Bancho, donde tienen los caballos que van a los desfiles, que jalan las carreteras, que jalan también caballos aquí en el campamento. Este es José, qué belleza, se llama Grady, se llama Grady, que es un macho. Estos son percherones. Está bonito, se llama Grady. ¡Vamos! ¡Liz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Qué lindas trabajas! Estamos en Full Light Piggy. Después de la vez que vinimos en el 2000... ¿Qué fue? El 2021, ¿verdad? El 2021. Venimos con la familia en el 2021. Nos encantó. Volvimos a Full Light Piggy. El mac and cheese es muy bueno. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.